Que en Cartago se apruebe la tasa del deporte, así como lo han hecho casi todos los municipios del Valle y del país, fue el pedido que hizo al Consejo Municipal el subsecretario de Deportes de Cartago, John Freddy Ramírez, durante su intervención en un debate de control político la semana anterior. La tasa Pro Deportes es una ley que faculta a las asambleas y consejos municipales para crear un impuesto hasta del 2.5% del valor de los contratos y convenios que realicen los entes territoriales con personas naturales o jurídicas, recursos que serán destinados a fomentar y estimular el deporte y la recreación. No estoy ajeno a que hagan el estudio y si se puede dar, bienvenida sea y si no se puede dar, pues inmediatamente nos acogemos a lo que ustedes digan, pero en todos los municipios que hemos investigado se ha aprobado y se ha aprobado de una muy buena manera. En el municipio del Valle todo se ha aprobado, inclusive el Ministerio del Deporte ha nombrado asesores del Ministerio para que les impliquen eso. Dijo que el proyecto ya está estructurado y que solo hace falta que se presente a la corporación para su estudio y aprobación. En el documento que nosotros tenemos, tenemos todo el acuerdo, tenemos todo el estudio, tenemos todas las dificultades, las deficiencias y de pronto estudiar las excepciones. Si una de las excepciones es la que dicen los laborales del concejal Quique Naranjo, pues como dicen ustedes, yo llego hasta cierta propuesta, ya el conocimiento financiero, económico y lo que tiene que ver con los impuestos, está a cargo de la oficina de Hacienda, ellos tendrán que dar sus razones. Lo que yo les puedo decir es que en todos los municipios de Colombia se ha generado. El proyecto parece no tener mucho eco en la corporación, tanto así que el concejal Lucho Zapata manifestó que lo que se captaría por esa vía sería solo de unos 100 millones de pesos al año, lo que es una cifra muy baja, y señaló que el camino para mejorar el presupuesto de la dependencia es elevarla a la categoría de secretaría. Yo pienso que si el alcalde hace una reforma administrativa, que tengo conocimiento que así va a ser, suprime la subsecretaría y la convierte como secretaría, si nosotros gestionamos proyectos ante un ministerio y se hace toda la tramitología, créame que se pueden conseguir. El subsecretario insistió para que el equipo económico del municipio realice un análisis del proyecto y se estudie la conveniencia o no del mismo. Hacer un análisis financiero con la secretaría de Hacienda, yo no tengo ese conocimiento, ni esa, inclusive con el profesional Víctor de Rentas, para que estudien esa posibilidad y lo que tiene que ver con la doctora Melba Lucía, y estudiar la posibilidad, el pro y los contra y estudiar la ley como tal, para que se puedan poner de acuerdo y estudiar esas posibilidades.